¡Suscríbete al canal! Por las caricaturas, sobre todo en la Liga de la Justicia Ilimitada Hizo que Jon ganara bastante, bastantes seguidores Y no es para menos, es un gran personaje Pero hoy revisaremos su paso por los cómics Pues ahora que se nos ha mostrado en el capítulo final de Green Arrow Seguramente que muchas cosas podemos decir del buen Jon Stewart Así que vayan para ponerse cómodos, vayan por su botana Pues ya vamos a comenzar Su primera aparición la tenemos en Green Lantern Vol. 2 Nº 87 En diciembre de 1971 Creado por Dennis O'Neill y Neil Adam La historia de Jon comienza mucho antes de convertirse en un Green Lantern Con una familia, digamos un tanto disfuncional Su padre, un ebrio que abusaba de él, de sus hermanos y de su madre A los 15 años, Jon tomaría un auto Junto a sus dos hermanos pequeños serían golpeados por otro Un conductor ebrio que terminaría accidentándose con los tres chicos Y ahí su hermana menor, Rose, perdería la vida Un evento traumático que Jon intentaría ocultar en su mente durante muchísimos años Esto también haría que su actitud cambiara de intentar ser un rebelde A convertirse en alguien que siguiera las reglas Lo que prontamente lo llevó a convertirse en un Marine Donde destacó sobre todo por ser un gran francotirador Pero al salir de los Marines Este decidió convertirse en su verdadero sueño Un arquitecto Aunque solamente pudo trabajar de esto unos 7 meses Pues Jon sería despedido Este siempre dijo que fue por racismo Y como un dato curioso Jon Stewart fue el primer superhéroe Que no tenía la palabra Black en su nombre Como todos los demás superhéroes negros que existían en esa época Además de que sus historias muchas veces llevaban un mensaje o una crítica social Sobre todo orientado hacia el racismo Pero bueno, la vida de Jon iba a cambiar drásticamente de aquí en adelante Cuando este recibe un anillo de poder verde Un anillo que lo transformaría en un Green Lantern Cuando Guy Gardner, el Green Lantern de la Tierra No podía cumplir con su misión Este decide darle la oportunidad a Jon Stewart De poderla proteger mientras él no estaba Así que Jon terminaría convirtiéndose en un Green Lantern Y poco a poco se ganaría el respeto de todos Hasta convertirse en un miembro honorario Y no simplemente en alguien a quien llamas cuando no están los principales Tanto fue el reconocimiento a Jon Que incluso se le llegaba a llamar Cuando se necesitaba a alguien fuerte y poderoso Ese fue el caso de cuando Cuatro facciones de la Antivida estaban amenazando toda la galaxia Y este junto a Mansion Manhunter Fueron los indicados para intentar salvarlos a todos Lo que los llevaría a un planeta llamado Shang-Chi Jon, confiado de su poder y confiado de sí mismo Ignoró toda advertencia y toda ayuda que se le brindó Pues creía que este podía salvar al planeta El Sodo Lamentablemente, esto provocó que el planeta terminara en pedazos Explotando, con Jon arrepentido de las millones de muertes Que estaban en sus manos Y sobre todo, llevándolo casi al borde del suicidio Pero aún así Jon seguiría con su trabajo de Green Lantern Pues es algo que sabía que tenía que hacer Que tenía que seguir adelante No importa el peso que estaba en sus hombros ahora Pero cuando los guardianes del universo Dejan solamente a uno Apa Ali Apsa Cuando van a encontrarse con sus contrapartes Los Samarons Este último guardián empieza a perder la cordura Así que secuestra al buen Jon Stewart Teniéndolo prisionero por mucho, mucho tiempo Incluso, este hace un linkeo con la mente de Jon Stewart Unidas estas dos mentes Jon empieza a ver destrucción Caos Mientras que Apa Ali empezó a ver la muerte De la gente de Shang-Chi Este planeta que Jon no pudo salvar El plan de este guardián era crear su mosaico Tomar diferentes ciudades Ensamblarlos en Oa Y crear una nueva y pacífica sociedad Lamentablemente Los guardianes regresaron Detuvieron a Apa Y el mismo Jon Ayudó al proceso Sin embargo Este Con la mente de Apa Conectada a la suya Aún veía cosas Escuchaba cosas Y se convenció a sí mismo De que Moisac O el mosaico Podía funcionar Si bien estará el encargado de cuidarla También se convenció De que tenía que hacer todo lo posible Para que funcionara Incluso Llegando a la tiranía Llegando A lastimar a millones Fue Hal Jordan Quien intentó detenerlo Pero fue en vano Sería hasta que Jon Stewart Se da cuenta que sus acciones No están llevándolo a nada Pero Que aún así Moisac O el mosaico Podía crecer De la manera que quería Y que podía ser El perdón que estaba buscando Por el planeta Shang-Chi Otro pequeño paréntesis Aquí La historia de Moisac Es una de las más conocidas Dentro de Green Lantern Si quieren encontrar esta O muchas Muchas Pero de verdad Muchas otras De Green Lantern Pueden encontrar el Mega Pack De Green Lantern Dentro de la página Mega Banana Que les dejo aquí en la descripción Y en el primer comentario Para que puedan disfrutar más De Green Lantern Ahora sí Continuemos Mientras Moisac Estaba creciendo Volviéndose algo productivo Llega Crepúsculo Esmeralda Es decir La destrucción De los Green Lanterns Por parte de Hal George Un Hal que estaba enloquecido Que destruyó todo Con un Jon Stewart Que perdió sus poderes A causa de esto Termina siendo invitado A unirse Al grupo llamado Dark Stars Convirtiéndose En uno de sus líderes Pues estos Tentarían tomar El lugar de los Green Lanterns Incluso Jon Stewart Invitaría a muchos Green Lanterns A unirse A los Dark Stars Lamentablemente En una de sus misiones Este termina Gravemente herido Lo que provoca Que ya no pueda caminar Así que al poco tiempo Jon Stewart Decide retirarse También de los Dark Stars Y regresar A la Tierra Inválido Y sin nada que hacer Sería Hal Jordan Quien le diera Un poco de esperanza El ilimitado poder Que poseía ahora Le dio a Jon Stewart Nuevamente La capacidad De caminar No solamente eso Sino que también Podía expulsar Ráfagas De energía verde Pero al poco tiempo Este dejó De caminar Nuevamente Sería hasta que Kyle Reiner Junto al poder de Jon Intentarían darle Nueva vida A Jon Stewart Diciendo que Hal Jordan Había bloqueado la energía Y que por eso Este no podía caminar Al retirarla Jon seguía Sin poder hacerlo Pero se dio cuenta Que no era cosa De energía No era cosa De linternas Sino que estaba En su cabeza Un psicólogo Le dijo Que tenía que aceptar Lo que había pasado Si La muerte De su hermana Rose Una memoria Que había estado Guardando durante Muchos años Cuando por fin Se perdonó Cuando por fin Pudo aceptarlo Este Nuevamente Pudo caminar Y justamente Tuvo la opción De convertirse Nuevamente En un Green Lantern Gracias a que Kyle Reiner El Green Lantern De ese sector En aquella época Decide decirle a Jon Que si podría cuidar La tierra Mientras él no está Pues ahora Él no está convencido De que la tierra Sea un buen lugar Así que Jon Feliz de tomar el trabajo Nuevamente Se convierte En Green Lantern Uniéndose nuevamente A la Justice League Of America Pero así como En sus otras aventuras También sería llamado Al universo Cuando es necesario Pues este intentaría Encontrarse Con el Orange Lantern LARFRIZ Quien casi Nos deja sin negrito Si no es que Entraba a la acción Un personaje Llamado Fatality Curiosamente Esta chica Star Suffer Que utiliza En el poder del amor Le dice a Jon Que es la última Sobreviviente Del planeta Shang-Chi Pero que esta Ya lo ha perdonado Gracias al poder Del amor Que este también Debería perdonarse Por lo que pasó En Shang-Chi Así Jon Stewart Seguiría haciendo su camino Enfrontándose a Sinestro Enfrentándose a los Yellow Lanterns A Crona Cuando intentaba Hacer su regreso E incluso Fue invitado a convertirse En el maestro De los nuevos Green Lanterns Que fueran llegando Pero sería hasta La Blackest Night Que este volvería A enfrentarse A sus recuerdos De Shang-Chi Como recordarán En The Blackest Night La entidad de la muerte Conocida como Necron Hace que todos los muertos Regresen a la vida Y una señal Una señal Que dice Que puede salvar A todo ese mundo A todo ese mundo Que padeció Le llega A Jon Stewart Este acudiría A la llamada Y se encontraría Con nada más Y nada menos Que todos los miles De personas Todas esas criaturas Que murieron en Shang-Chi Tras el error de Jon Ahora estaban Tras de él Pero Jon Lamentablemente No podía enfrentarse A ellos Simplemente intentó Escapar de la órbita Ir hacia la tierra Para poder Avisarle a todos Lo que estaba pasando De cierta manera Esta fue una de las ideas Y uno de los eventos Que le ayudaron a Jon A olvidar a Shang-Chi A poderse perdonar A sí mismo Al ver a su gente Nuevamente Pues Muchos de ellos Querían hacer Que Jon se arrepintiera Que malos pensamientos Entraran en su mente Y así poder Acabar con él Pero fue Jon Quien finalmente Decidió perdonarse A sí mismo Y Olvidar un poco A Shang-Chi Y ahora con un nuevo Jon Stewart Lo pudimos ver Enfrentándose Nuevamente a Sinestro A Cyber Superman A los Alpha Lanterns Y muchos otros enemigos Pero Sería hasta War of the Green Lanterns Donde Parallax Nuevamente Está infectando Los anillos de poder Serían Guy Gardner Hal Jordan Y Jon Stewart Quienes deciden Deshacerse De sus anillos Perder este poder E intentar limpiar Nuevamente El poder verde El poder de la esperanza Así que Hal Jordan Le daría Diferentes anillos A los Green Lanterns Y sería Jon Stewart El encargado De llevar Un índigo Convirtiéndose Así En un índigo Lantern También Poco a poco Logrando controlar Este poder Aunque Sería nuevamente El destructor De planetas Jon Stewart Quien acabara Con Mogul Pues representaba Una de las más grandes amenazas Si la energía Llegaba A ser totalmente Corrompida Por Parallax Después de esto La historia de Jon Empezó a complicarse Un poco más Enfrentándose a Crona Sirviendo un poco más Como héroe de apoyo Hasta que llega New 52 En donde lo vemos Nuevamente Teniendo una relación Con Fatality Si La última sobreviviente De Shang-Chi Esa que lo salvó De Larfries Esa Star Zaffir Aunque después Nos enteraríamos Que en realidad Era un control mental Y que esta No quiso unirse A los Star Zaffir Sino que fue Simplemente Para que esta Pudiera llegar Hacia Jon Stewart Al final Esta termina Diciéndole que lo odia Y que jamás Lo perdonará Si Nuevamente Abriéndole heridas A Jon Stewart Y rompiéndole El corazoncito Este era su gran salto Hacia las estelares Nuevamente Gracias a DC Rebirth Quien le da Una nueva Oportunidad Para estar bajo Los reflectores Pues este sería El portador De un nuevo poder De una nueva entidad Y de una nueva luz Así como existe El verde El azul El rosa También existe Un espectro más El espectro Ultravioleta Convirtiéndose En uno de los pocos Que pudo controlarlo En uno de los pocos Que pudo llevar Su poder Junto a Sinestro Y aún Hay muchas cosas Que descubrir Acerca de este poder Aunque también Jon Stewart Ha estado sirviendo Como un comandante Entre Green Lanterns Y Sinestro Corps Que actualmente En DC Rebirth Tuvieron su momento De trabajar juntos Siendo Jon Stewart El valiente soldado Que tuvo que llevarlos A todos ellos Actualmente Jon está tomando Bastante importancia Sobre todo Con este espectro Nuevo Que les menciono Bueno Nuevo Hace un rato Pues si gustan Buscarlo Está en el canal Como el nuevo Espectro Ultravioleta Por si gustan Darle una checadita Mientras que nada Pueden esperar A ver Que pasa con Jon Stewart Pues al momento Es todo lo que Nuestro negrito favorito Ha estado haciendo Ahora que DC Comics Estará sacando Su serie Live Action Lo más seguro Es que Jon Vaya a las estelares Nuevamente Así que no queda Más que esperar Y bueno En lo que esperan Porque no me dejan En la cajita de comentarios Que les ha parecido Esta historia Buena Mala Conocían Lo que atormentaba Jon Stewart Lo conocían De verdad Bueno Déjenmelo En los comentarios Yo ahí les voy a dejar Mi página Mega Banana Donde pueden encontrar Comics de manera Online Y en PDF Además de películas Libros Series Anime Y mucho más Así que Que están esperando Vayan a echarle Un ojito Ahora si Espero que les haya gustado El video A mi me encanta Realizarlo Y sin nada más Que decir Se despide Clarito Sobrana Salud ¡Suscríbete al canal!